Música En las cuentas de facunales que al aire canta mi serriñita Y me morando de mi cariño cuando ellos iban a su casita No me digas y no me mientas y no me mientas lo que has hecho Un retrato sí conseguido que ya tenías otros amores No me digas que no me digas Que no me digas que eres santita En tu cuerpo claro si no está Que ya tenías otros amores No me digas que no me digas que no te digas No me digas que no te digas que no te digas No me digas que no te digas que no te digas